Hemos mantenido una reunión con el Secretario de Comercio Roberto Felletti y la Cámara Molinera en conjunto y bueno, estamos conformes de dicha reunión con el compromiso de que una de nuestras materias primas esenciales en la elaboración no solamente del pan, sino de los productos de panadería se van a mantener hasta el 31 de diciembre dado que no sufriríamos aumentos en dicha materia prima. Como panaderos no queremos que falte el pan en ninguna mesa de ningún argentino y que sea accesible también, por eso vamos a ver si trabajamos para enero y futuros meses en un pan diferenciado de alguna cierta cantidad de piezas en el kilo como siempre se ha hecho, de buena calidad, de primera calidad y bueno, que esté accesible a toda la mesa de todos los argentinos. El compromiso que asumimos recién con la Cámara Molinera es de que si no nos aumenta la materia prima no tendría por qué en definitiva aumentar nuestros productos. Es de que va a haber un desacople de lo que es el mercado interno del mercado internacional. Agradecerle a los panaderos que somos los que ponemos el granito de arena siempre no solamente en esta situación, sino en todas porque somos pymes, micropymes familiares y queremos, como siempre lo digo, de que no falte el pan en ninguna mesa de los argentinos. Semanas atrás, digamos que sí, hubo unos pequeños aumentos en algunas provincias incluso se ha estudiado en la provincia de Buenos Aires en su momento también pero bueno, a raíz de estas reuniones que venimos con el secretario tratamos de que el pan se mantenga en su precio como así la harina, obviamente siempre y cuando el trigo también lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!